Acompáñenme, acompáñenme, un collar de cumbia sana tintera llevo en mi canto, un Adolfo Pacheco y un viejo son de Toño Fernández, y llevo una maca grande, más grande que el cerro de Maco, y llevo una maca grande, más grande que el cerro de Maco, pa' que el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante. Casi todos murieron arruinados, Juan Lara llegó al extremo de cambiar su casa por víveres con el tendero de su barrio. La música popular, se puede decir, la que vino del mestizo, la que vino del negro, era de baja condición social, porque el español tenía otros gustos musicales, y esos fueron heredándolos los criollos, aquellos que fueron los habitantes, sobre todo de riquezas. Estas músicas las protegieron más bien con un sentido feudalista, es decir, le daban era protección al músico por su arte, entonces, lógicamente, eso no era pago, o se pagaba en especie, en atenciones, con ron, con comida. Porque de una u otra manera, es mi concepto en la canción, es que la sociedad, todas, todas, los que estamos metidos, los colombianos, tenemos la culpa. Luego, entre todos, tenemos que buscar la paz. ¿Quién tendrá la culpa? Que mi pueblo haya cambiado. La sinceridad, se tornó en icocresía, se tiñen de rojo las montañas de María, ya no se respeta la cultura ni el trabajo. Antes yo deseaba el desarrollo, quería ver mi pueblo progresar, ahora yo me quedo solo, solamente con la paz. Por lo menos cinco de las canciones de Adolfo Pacheco, tienen sobrados merecimientos, para figurar en las antologías de la música popular colombiana, de cualquier género y de cualquier época. La mayoría de esas canciones que yo compuse del año, en la década del 60, en la cual está La Maca Grande, El Viejo Miguel, Mercedes, El Bautizo, las compuse siempre en una maca que yo tenía de reposo, allá en el barrio La Gloria, en San Jacinto, cuando vivía. La mayoría de esas canciones las compuse. Era mi sitio de estar y de componer. Pacheco, que ahora tiene 60 años, se graduó como abogado cuando tenía 43. Para alcanzar el reconocimiento casi unánime de hoy, tuvo que luchar, en primer lugar, contra la discriminación de sus paisanos. Cuando yo fui a Bogotá, que vi un conservatorio, que sí, la Bellas Artes, escuela de Bellas Artes, yo quise aprender música, y le dije a mi papá que me regalara un clarinete, porque no se necesitaba sino el instrumento, quería aprender clarinete y saxofón, sobre todo. Pero mi papá a eso se le dio juerrita. Dice, pero si tú estás estudiando. Me dijo, si para tomar ron no se necesita ser músico. Dice, tú puedes tomar ron estudiando. Compadre Ramón Compadre Ramón Le hago la visita pa' que me acepte la invitación Quiero con afecto llevar al valle en cofre de plata Una bella serenata Con música de acordeón Una bella serenata Con música de acordeón Con notas y con folclor De la tierra de la maca Con notas y con folclor De la tierra de la maca Cuando yo hacía una canción, cuando yo cantaba una canción en mi pueblo, en cualquier parte de Colombia, La cantaba con personalidad, la cantaba como haciendo un discurso, como si fuera un político dirigiéndome a una comunidad, yo creía en eso, creía en la transmisión, en la comunicación social que estaba haciendo, eso sí lo hacía yo con mucha personalidad, y de pronto, digo yo no, no avanzando musicalmente, de pronto eso le dio la personalidad a las canciones, que me las recibió la gente y las volvió populares, porque uno puede hacer una canción, pero si a la gente no le gusta no es popular. Y conseguiré, y conseguiré, un indio faroto, su vieja gaita que solo cuenta, historia sagrada que antepasado recuerdo esconde, pa' que, pa' que hermosamente toque, y se diga cuando venga, pa' que hermosamente toque, y se diga cuando venga. La canción suya que más le gusta es el viejo Miguel, que le hizo a su padre cuando arruinado, tuvo que salir de San Jacinto para Barranquilla. Me dice, te compuso una canción, él se puso bravo. Yo lo llamé por teléfono y él me dijo porque la iba a grabar, y él me dijo, yo quiero oírla. A mediados del siglo pasado, San Jacinto todavía menospreciaba a estos músicos de pie en el suelo. Ese folclor se estaba acabando, sobre todo en la gaita. La acordeón estaba surgiendo, pero la gaita estaba en un ostracismo, los muchachos no querían aprender a tocar la gaita porque eso era de indios, eso era despectivo. Pero, irónicamente, esos indios, y no sus malquerientes, dieron a conocer el nombre de San Jacinto en el resto de Colombia y más allá de sus fronteras. Los hermanos Juan y José Lara, Eliezer Meléndez y Toño Fernández, fueron los más aventajados cultores de este género. Regalaron el talento, como si se tratara de una baratija de feria. Y al final, cuando ya no tuvieron fuerzas para soplar la boquilla de la gaita... A mediados del siglo pasado, San Jacinto todavía menospreciaba a estos músicos de pie en el suelo. Ese folclor se estaba acabando, sobre todo en la gaita. La acordeón estaba surgiendo, pero la gaita estaba en un ostracismo, los muchachos no querían aprender a tocar la gaita porque eso era de indios, eso era despectivo. Irónicamente, esos indios, y no sus malquerientes, dieron a conocer el nombre de San Jacinto en el resto de Colombia y más allá de sus fronteras. Los hermanos Juan y José Lara, Eliezer Meléndez y Toño Fernández, fueron los más aventajados cultores de este género. Regalaron el talento, como si se tratara de una baratija de feria. Y al final, cuando ya no tuvieron fuerzas para soplar la boquilla de la gaita... A mediados del siglo pasado, San Jacinto todavía menospreciaba a estos músicos de pie en el suelo. Ese folclor se estaba acabando, sobre todo en la gaita. La acordeón estaba surgiendo, pero la gaita estaba en un ostracismo, los muchachos no querían aprender a tocar la gaita porque eso era de indios, eso era despectivo. Pero, irónicamente, esos indios, y no sus malquerientes, dieron a conocer el nombre de San Jacinto en el resto de Colombia.